¿Cómo están, bro? Bienvenidos sean a otro de mis videos de las historias de WoW. Hoy en día explorando a otro de los personajes que quizás no han tenido una relevancia muy grande para la historia principal, pero que sí tienen un trasfondo genial y merecen ser conocidos. Ya he hablado en mis anteriores videos del gran y legendario Gammon, como también del troll. Que controlaba a la gente con sus brebajes extraños, el gran Sansi. Y hoy en día quería tocar la historia de un vendedor que muchos conocen, pero que quizás pocos sepan su verdadera historia. Por supuesto les hablo de Jeremiah Payson, el vendedor de cucarachas de entrañas, y uno de estos personajes que tienes que conocer. Jeremiah Payson, originalmente llamado como Jeremiah Feldstone, o en español como Jeremiah Piedra Mácula, fue uno de estos tantos pobres ciudadanos de Lordaeron que cayeron ante la invasión de la plaga y la traición de su príncipe Arthas. Con el tiempo, los poderes del rey exánime se debilitaron, y con esto muchos de los no muertos se liberaron de este control mental, teniendo libre albedrío y dándole la oportunidad de unirse a Sylvanas Brisa Veloz y sus tan llamados renegados. Aquí, casi la mayoría cambió su nombre, ya que para los renegados es un paso importante, para poder dejar el pasado atrás y centrarse en esta nueva realidad. Es así como Jeremiah Feldstone, o Piedra Mácula, se transformó en Jeremiah Payson, el cual optó por una vida muy tranquila, lejos de los problemas y los campos de batalla, vendiendo cucarachas como mascotas en la ciudad de entrañas. De hecho, lo podíamos encontrar tiempo atrás debajo de las escaleras principales que daban con el banco de la capital, sentado, rodeado de sus amigos insectos, y proporcionando quizás alegría a los viajeros o héroes que apreciaban la calidad de estas cucarachas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que este simple vendedor de cucarachas tiene una historia genial de trasfondo? Pues esto viene a jugar con una cadena de misiones que se podía hacer tiempo atrás antes de los eventos del cataclismo, en la cual nuestros viajes nos llevan a los territorios de la peste del oeste, donde encontramos en una casa abandonada al espíritu de Janice Piedra Mácula, o Janice Felston. Esta, al parecer, es la hermana de Jeremiah, y está estancada en esta realidad, en esta granja, ligada a esta casa, ya que hay algo que todavía la retiene. Ella nos señala que hay un paquete en el suelo, y nos dice que tiene que ser enviado a Jeremiah Felston. Pero aquí, mis bros, la historia se divide, ya que existieron dos versiones de la misma misión. Obviamente, una para la Horda, y la otra para la Alianza. Primero vamos por el de la Horda. Aquí los héroes, sin saber todavía muy bien quién era este personaje, leyendo simplemente la dirección de entrega, nos enteramos que el paquete estaba destinado a llegar al Lordaeron. Así que nos dirigimos en trañas, y hablamos con el renegado encargado de los censos. Y sí, mis bros, los renegados hacen censos constantemente, para saber y controlar el nivel de población que tienen, ya que como entenderán, para ellos es algo de vital importancia. Este nos explica que encontrar a este Jeremiah Felston no debería ser un problema, salvo que la mayoría de renegados tiende a cambiar su nombre. Aún así, él reconoce el nombre de Jeremiah, y nos dice en forma de pregunta, ¿Ese no es quizás el vendedor de cucarachas? Con esta información, nos vamos con el mismo Jeremiah, quien al principio se ve algo escéptico, como que no cree, cree que nos estamos burlando de él, ya que su hermana ya llevaba muerta muchos años. ¿Y cómo sería posible, pues, que nos haya hablado, y que todavía nos haya enviado un paquete? Pero pese a sus sospechas, este logra abrir el dichoso paquete, y se da con la sorpresa de que, en efecto, era algo enviado por su hermana. Este paquete contenía muchas cosas personales, como también la escritura de la granja de los Felston. Más que algo real, como que era una broma que estos se tenían entre sí. Jeremiah, por supuesto, es regacio a reclamar la granja de su familia, pero sí siente que su hermana, o bueno, el espíritu de ella, todavía está ligada a esta granja. Él cree que se le debe dar una resolución para que pueda descansar, y nos pide de favor llevar un amuleto de la suerte que el esposo de su hermana poseía. Al parecer, ésta solo quería verlo antes de que la plaga ataque, y nunca pudo suceder. Así que volvemos a la granja Felston, eliminamos a un necrófago, quien resulta ser el ex esposo de Janice, llamado como John, el cual poseía la mitad del otro amuleto. Con éstos, nos dirigimos con Janice nuevamente, le entregamos esta pieza, y por fin, le damos un descanso a su alma. Y al menos, este es el fin de la misión para los miembros de la Horda. Por otro lado, en las misiones de la Alianza, los héroes de esta facción se dirigen a Ventormenta, donde se encuentran con la vieja Emma. Ella, al parecer, también es una Felston, y nos cuenta lo mismo sobre el amuleto de la suerte, y de cómo éste podría darle un descanso a su hermana. Así que sí, mis bros, Emma es hermana también de Jeremiah. Pero quizás, la participación más importante de Emma llegó luego, tiempo, mucho tiempo después, con la novela Antes de la Tormenta, donde Sylvanas y Anduin organizan una reunión entre exciudadanos del Lordaeron y sus familiares que cayeron ante la masacre, transformándose, por supuesto, en renegados. Aquí, la vieja Emma se encuentra con tres de sus hijos, la cual ella había dado por muertos, pero al parecer estaban viviendo todo este tiempo en entrañas. Fue la primera vez que se les mencionó, de hecho, en historia, y recién nos enteramos, pues, que todo este tiempo, Jeremiah estuvo viviendo junto a sus sobrinos. Pero en esta reunión, las cosas se salieron de control, teniendo a muchos renegados queriendo irse con sus familiares de la Alianza, lo cual, por supuesto, generó una masacre, debido a que las guardabosques oscuras de Sylvanas comenzaron a disparar a todo aquel que siquiera tenga una duda sobre su lealtad. Aquí, mataron nuevamente a los hijos de Emma, y ésta tuvo que ser testigo, otra vez, de la pérdida de sus hijos. Un evento catastrófico, que terminó con las tumbas que ahora podemos encontrar en las mismas tierras altas de Arati. En este punto exacto, se llevó a cabo la reunión, y podemos ver a los tres hijos de Emma entrerrados bajo el nombre de Feldstone. Luego de estos eventos, por supuesto, llegó la invasión a entrañas, o la toma del orderon por parte de la Alianza, y el pobre Jeremiah fue felizmente evacuado, y ahora se encuentra en Orgrimmar, continuando con su negocio de cucarachas, y quizás tratando de olvidar la tragedia que su familia tuvo que vivir, tanto en la vida, como en la muerte. Y bueno mis bros, esta fue la historia de Jeremiah Feldstone, o como es llamado ahora, Jeremiah Payson. Espero les haya gustado el video, y si fue así, no se olviden de suscribirse, para tener más contenido como este. De verdad, muchas gracias a todos por su apoyo, y nos estaremos viendo nuevamente en otro de mis videos. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao.